Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de educación Ángel Hernández aseguró que el color de los uniformes nuevos no influyen en el costo sino más bien en la cantidad. A través de su cuenta de Twitter, Ángel Hernández indicó que el próximo año escolar un total de 2100 niños serán beneficiados de los uniformes, asegurando que este año se triplicará el número de los que ya recibieron para el año escolar vigente. En ese sentido, el ministro aclaró que este incremento en el total de estudiantes beneficiados se debe a un aumento en la inversión sin especificar el monto exacto de la misma. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.